Ronda estoy, cantar no puedo Y mi gracia no me ayuda Tengo que beber el agua De una naranja madura Ay, como llueve, la haré Llevo al Madreñas Suenan los clavos, la haré Con gran temblor Y en la provincia, la haré De Contevedra Y en la Beluga, la haré Tengo el amor Dicen que No tengo gracia Y yo qué le voy a hacer La he sembrado Con el trigo Y no ha querido nacer Ay, como llueve, la haré Llevo al Madreñas Suenan los clavos, la haré Con gran temblor Y en la provincia, la haré De Contevedra Y en la Beluga, la haré Tengo el amor Todos los que cantan bien Beben vino y agua ardiente Y yo como tanto mal Bebo el agua de la fuente Ay, como llueve, la haré Llevo al Madreñas Suenan los clavos, la haré Con gran temblor Y en la provincia, la haré De Contevedra Y en la Beluga, la haré Tengo el amor Y en la provincia, la haré Y en la provincia, la haré Tengo el amor Y en la provincia, la haré Y en la provincia, la haré D‑ 가자 Persevera modules Con gran temblor Y en la provincia V 기본 Y en la provincia Arter Hay En el Con 초 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!